Bueno, extraña que colegas abogados que pretenden ser magistrados de los altos tribunales de justicia no comprendan que esta primera fase tiene la posibilidad de ser objeto de revisión. Existe el recurso de impugnación ante la decisión que está asumiendo en este momento la Comisión Mixta de Constitución y la Comisión Mixta de Justicia Plural con relación a los candidatos. Pero hay algo que debemos remarcar. En varios casos y en varios departamentos realmente llama la atención con la poca prolegidad con la que elaboran sus hojas de vida y elaboran sus currículos BITE. Tenemos postulantes que no adjuntaron siquiera libretas de servicio militar. Tenemos postulantes que incluso en fotocopia siempre presentaron sus títulos en provisión nacional de abogados. Tenemos postulantes que pareciera que no dieron lectura a la convocatoria ni a la ley 1549 o es que si dan lectura no comprenden lo que leen porque cuando se requiere un documento de idiomas, por ejemplo, en original o en copia legalizada, te adjuntan una copia simple. O cuando pretenden ser miembros del Tribunal Constitucional o postular a este alto Tribunal de Justicia, que es de última ratio, de última decisión, pretenden que se contabilice como experiencia en el desempeño como abogado o como autoridad jurisdiccional en el ámbito constitucional, administrativo, derechos humanos, cargos como actuario, como auxiliar o como registrador de derechos reales o como otros cargos similares que no hacen a la práctica del derecho constitucional.